¡No, no! ¡No, no! ¡Eso! Ese sacrificio Olvidarme Si se quiere Como se quiere Por amor Quien se es primero Hasta que vuelva Porque yo Si te llamo Puedes tener que ser Sabes bien Si jamás Te cuento de él Yo si pasando Tú bien sabes Me la quiero Como se quiere Por amor Quien se es primero Hasta que vuelva Porque yo Si te llamo Yo si te llamo Puedes tener que ser Sabes bien Si jamás Te cuento de él ¡Ay, ay, ay! Si te llamo ¡Nas un favor este ¡Sí, jamás! ¡A ver! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!